Como duele ver caer el cielo Como chufría de recuerdos sobre la piel Te busqué y te inventé Y entre cada sueño roto de los restos de mi fe Y tú, tan imposible de olvidar Negara mi fragilidad Como si nada Y mírame, que te abro con el corazón No digas que es mi tarde para pintar Cielos de felicidad Desesperado aquí me ves Quebrado en mil pedazos Caigo a tus crees Como un trozo del pasado Que no sabe cómo hacer Desesperado por volver Y al agua de tu amor Que calme, dice Y aquí estoy Ahogado en lágrimas y ayer Como la primera vez Dime cómo hacer para vestirme Con la tenue bendición de tu desnude Y escribir nuevas historias En el libro de tu amor Unir así Salvarme de esta maldición Uno, de la tenue bendición de tu desnude Y aquí estoy Uno, de la tenue bendición de tu desnude Y yo, de la tenue bendición de tu desnude Cielos de felicidad Desesperado aquí me ves Quebrado en mil pedazos Caigo a tus pies Como un trozo del pasado Que no sabe cómo hacer Desesperado por volver Y al agua de tu amor Que calme, dice Y aquí estoy Ahogado en lágrimas y ayer Como la primera Desesperada aquí me ves Con un trozo del pasado Que no sabe cómo hacer Desesperado por volver Y al agua de tu amor Que calme, dice Y aquí estoy Ahogado en lágrimas y ayer Como la primera A la primera A la primera ¡Gracias!